La lectura en la era digital nos permite leer historia, sociología, literatura, política, de tal forma que el acto de leer no se circunscribe como a veces quieren hacerlo aparecer los promotores de campañas de lectura a lo estrictamente literario. En este caso quiero compartir con ustedes una entrevista con el doctor español y juez de España muy famoso por haber mandado o emitido una orden de captura contra Augusto Pinochet. Me refiero al doctor Baltazar Garzón Real, un jurista español de gran renombre. Imaginémonos al doctor Garzón en su oficina lleno de símbolos jurídicos, de la libertad, del equilibrio de poderes, con sus manos extendidas explicándonos algunos conceptos de su obra El Fango, 40 años de corrupción en España. Y además de eso podemos también imaginarnos al doctor Garzón con su dedo acusador hablando de casos de injusticia. No solamente de España, sino de todo el mundo. La primera pregunta que le haría al doctor Garzón sería ¿Cómo y cuándo aparece la corrupción masiva de un país? Desde luego él contestaría de forma muy enérgica. La corrupción masiva practicada por muchos de los políticos y jefes administrativos ocurre cuando el sistema de control y equilibrio propio a la separación de poderes del Estado desaparece y es reemplazado por la concentración de todos los poderes en el Ejecutivo. Otra pregunta que le haría al doctor Garzón sería ¿Doctor, la existencia de la corrupción se ha asumido como algo con natural al ejercicio de la política y del poder? Y él contestaría ¿No se discute si hay o no corrupción sino cómo se aprovecha uno mejor de lo público o de lo privado? Nadie se asombra de que haya políticos y cargos públicos que entren en la función pública con muy pocos recursos y al abandonar el puesto dispongan de una amplia fortuna. Otra pregunta que le haría al doctor Garzón basado en su libro El fango, 40 años de corrupción en España sería ¿Cuál debe ser la postura en las autoridades o ciudadanos, doctor Garzón? Caben dos posturas, respondería él, la del conformismo y el derrotismo y por ende la inercia de que no se puede combatir el fenómeno o bien la de la acción que busca investigar esta realidad y desarrollar mecanismos para combatir eficazmente haciendo partícipe de la sociedad para que podamos salir de esta maraña de intereses y arbitrariedades que anulan la democracia. ¿Qué pasó en España después de la muerte de Franco, doctor Garzón? Sería ahora la pregunta que le haría y él contesta Cuando sucedió la muerte de Franco se puso fin a la dictadura no hubo ningún político o cargo público de la época pero tampoco juez o fiscal que se propusiera seriamente identificar los comportamientos corruptos y afrontar el fenómeno. Se pensaba quizá que no existía o es que la doble moral estaba tan aceptada que se daba por hecho que una cosa real en la que se pensaba otra a la que se decía y una tercera a la que se ejecutaba la pregunta llegada a la democracia y aún hoy sigue siendo válida ¿Quién decidió enfrentarse a la corrupción? La respuesta es tremenda pero absolutamente es cierto prácticamente nadie respondería el doctor Garzón Como pueden ver esta entrevista imaginativa está basada en la obra del doctor Garzón en su obra El Fango, 40 años de corrupción en España y los conceptos y opiniones que da el doctor Garzón aquí no solamente son aplicables a ese país europeo sino también a muchos lugares del mundo La obra del doctor Garzón se puede encontrar en muchas librerías se puede comprar o también se puede obtener en forma gratuita en algunos sitios de internet De esta manera pues he querido compartir con ustedes esta fantástica obra que ilustra e ilumina sobre los grandes problemas que se tienen en muchos países del mundo La obra que pude leer en mi iPad y que pude subrayar y luego enviar a mi correo electrónico todas las anotaciones me sirvió para hacer esta entrevista imaginaria con el doctor Baltasar Garzón Espero que este ejemplo de cómo leer un libro y entre sacar las notas y luego hacer un paratexto o un nuevo texto a través de la lectura sirva de ejemplo de cómo podemos hacer de la lectura un proceso de transformación de los contenidos es decir leer en la era digital es para procesar información procesar información significa no solamente tomar notas subrayar enviar el correo electrónico sino también reutilizar las notas para poder hacer otro texto o una entrevista imaginaria como la que hice con el doctor Baltasar Garzón Muchas gracias amigos y amigas y espero que le den un like y se suscriban a mi canal Eduardo Estrada Montenegro un saludo que es lo que sea que es lo que sea το de la misma lo que sea es lo que sea lo que sea